Hola a todos, soy Emma. Aquí ahora estamos en el metro de Beijing. Hoy día voy a llevarles a tomar el metro. Vamos a ver. Ahora ya estamos adentro. Por la pandemia todos que viajan por el metro hay que poner máscara en esta cosa. Y ahora voy a decirle cómo podemos comprar los coletos que tenemos por ahora por lo menos cuatro formas. Primero vamos a ver la forma de comprar por una máquina. Mira, esta es la máquina. Aquí está la edición de inglés. Hacemos un clic aquí. Ya sale en la pantalla todo en inglés. Hoy voy a ir al Nanluo Guxiang, que es una calle muy famosa. Nanluo Guxiang. Esta cosida rojida está diciéndonos que dónde estamos ahora. Estamos aquí, aquí. Y después buscamos Nanluo Guxiang, que está en esta línea, que es la línea 6. Por aquí buscamos línea 6. Aquí está Nanluo Guxiang. Ya sale esta cosa. Aquí podemos pagar por aquí. Hay dos formas. Uno es pagar por escanear el código QR. El otro es pagar por cash, que es la moneda o billete. Vamos a elegir esta. Cash. Podemos poner la moneda aquí. Por este lado. la moneda aquí. Ya sale esta. Parece que tenemos que intentar tener nuevo. A ver. Ya. Aquí también. Pinchamos acá y ya. En esta pantalla va a salir tu boleto. Vamos a ver. Y el que... Cambio hasta aquí. Y el poludo aquí. Vamos. Ya tenemos el poleto. Y ahora mismo les voy a llevarles a entrar a la estación. A la plataforma. Control de seguridad y después hacer una medición de temperatura. Con esta cocida ya se puede hacerlo. Diciendo que mi temperatura está normal. Ahora les ponemos las cosas para chequear. Un chequeo a mí mismo se hiciera. Mira, esta es la entrada del metro. Tenemos varias opciones. Podemos entrar por un poleto como esta. O podemos entrar por escanear el móvil. Tenemos por ahora tres o cuatro aplicaciones que se puede usar. Si es para aplicaciones, es escanear el código QR aquí. O si pasamos por el poleto, tenemos que ponerlo aquí. Así puedo entrar. Ya. Ahora ya estamos en la plataforma. A ver. La puerta de seguridad. Y aquí tenemos una pantalla. Que allí te va a decir. Mira. Ya está en inglés. El próximo metro. ¿A qué tiempo va a llegar? Y en el extremo están los paños. En la plataforma también hay una maba. Que aquí puede ver todas las líneas del metro de Beijing. Y también la... Esta. Esta cosa es para decirte. Cuando sales de las puertas de las estaciones, hay puerta APC de EG. ¿De dónde estarás? Mira. Esta es la red del metro de Beijing. Hasta ahora tenemos 24 líneas. Esta maba es para decirte cómo es lo de adentro de la estación. Ya viene el metro. Vamos a ir. Ya viene el metro. Vamos entrando. Vamos a ir. Hasta ahora también hay bastantes personas. Ahora ya estamos en la estación Nanluo Guxiang. Mira. Aquí tenemos una pantalla grande. Que hay todas las informaciones sobre la estación. que hay todas las actividades sobre el centro. El estilo de decoración siempre es diferente según el lugar donde estamos. Por ejemplo aquí. Aquí son las estructuras de las viviendas antiguas de China. Ahora vamos a salir. Aquí esta cocina es para escanear el código QR, que es la forma para tomar el metro con un móvil, con una aplicación. Y tenemos este poledo que tenemos que meterlo aquí. Ya, salimos. La segunda forma de comblar poledos es esta cocina, una tarjeta de transporte público. Esta tarjeta es muy fácil de solicitar. Con 20 yuan en cualquier taquilla puedes solicitar una tarjeta como esta. Esta tarjeta sirve tanto para el metro como para los autobuses. Si es con la tarjeta, solamente te hace falta ponerlo aquí, en esta situación, aquí. Ya podemos entrar. Otra forma de comprar poledos es en la taquilla. Aunque en todas las estaciones hay taquillas, pero en realidad no son todos en servicios. Porque ahora la gente está acostumbrada a pagar con un teléfono móvil o con una tarjeta de transporte o con las aplicaciones. La última forma de comprar poledos es por las aplicaciones. Por ahora, tomar el metro en Beijing puede utilizar el Yitongxing o el Beijing Gongjiao, transporte público de Beijing. Con solo escanear el código QR de la aplicación al entrar y salir del metro, descontradará automáticamente la tarifa correspondiente. Y la otra aplicación es Yikatong. Es la tarjeta electrónica de transporte público. Puede utilizar su móvil como la misma tarjeta. Yikatong.